continuamos hoy si se llegó la hora freddy ahí quedaron pente ahí te están echando porra freddy es de bollita hagamos de cuenta y caso que es una manzanita y hasta algo grandecita se la come o no se la come vamos freddy con todo entonces vamos le pega la primer mordida como que estamos narrando un partido de fútbol a que sabe que pica como a cebolla sabe a cebolla cruda la primera freddy es bien que es la que es la que cuesta más la primera mordida y no se vale este tomar agua hasta la última el último pedacito el año pasado lo estuve gozando cuando puse el único que va a dejar ahí tiene los amigos freddy pesca mucho para que para que te la vas a comer todas pero el resto de comer de la toda va entonces hagamos una cosa pues vaya después después que a mí no me han involucrado en este reto pero trajimos dos por si al caso le quiero entrar a la otra cebollita y la gatita de león va a estar disfrutando como freddy le entra con todas las cebollitas cuál es más difícil el ajo o la cebolla cebolla la cebolla pica más miren la cara de freddy ya falta poco reto es reto y que no le toca nada no le toca de otra uno pues bueno es donde aguante pero lleva allí van a decir este y él van a poner la cosa del del pitido aquel que fue bas que le llama reto no cumplido le vamos a poner reto no cumplido de freddy molina no se comió la cebolla e e vamos a ver freddy como va y la pupa crees que crees que le entra a la pupa o ya ya ha hecho este reto miren yo me voy a poner los lentes para que no me vean los ojos te quiere poner los lentes quiere ponerte los lentes no no te quiere poner los lentes para que te vean llorar ahora te das cuenta porque los cocineros solo llorando pasan más cuando les tocan partir las cebollas partirla ya no digamos comérsela pero la vez pasada cuando estuvimos allí en la casa fue el reto del huevo y del ajo cuál estuvo más difícil tres o dos el huevo creo pero comparado de los tres cuál es el más difícil este la cebolla yo no aguante ya tu bueno se da por venida entonces ab Exactén tu decides yo me voy a poner los lentes porque no quiero que me vean llorar bueno si le vamos a entrar de todos modos Freddy no le vale vomitar ya estuvo aquí tenemos la otra la otra cebollita como estuvo bueno pero el intento se vale Freddy aquí está la otra vamos a ver Freddy démosle con todo pues allá está la yo creí que la había botado Freddy está la otra vamos a ver todavía no echamos el buitre por acá bueno esta es la esta es la cebolla que dejó no en vez de que ni la mitad Freddy es que pica mucho vamos a ver este pero es que esta es más un poquito más grande que aquella bueno hagamos de cuenta que esta es una manzanita y aquí para que que vean que a ver si es que tanto he dicho en unos videos que me gusta la cebolla que no sé qué hay que quique que quique lo picante es lo que lo que molesta verdad voy a agarrar la parte de aquí de arriba del del puente para que me sostenga tiene que ser despacio los lentes para que no me vean llorar en frente de cámara creo que se vale agarrar este va que como sea va no importa como sea como sea entonces lo vamos a agarrar así compadre esto es importante si pues no importa como la agarrar lo importante es que ya la toma toda sabe va por buen camino será que me hay talla a mi que me la todas las cebollitas se vayan esta manzanita esto es lo más sabroso que podía haber a mordida bueno vamos a terminar esta ya me empezó a picar entre manzana y pera creo que todavía me va ganando Freddy el toque de quien crees que gana Freddy usted la va a comer todo no se vale hasta detrás hasta detrás de cámara para hacer para que para que lo venga ahhh vamos por buen camino Freddy o no ya estamos haciendo el reto de la cebolla él ya estuvo solo mire la que hizo no ¿No hablo de hablar? ¿No hablo de hablar español? No hablo de hablar español Pero sabes lo que es esto, ¿no? Lo que es esto Onion Esto es entre Freddy y yo ¿Estás haciendo un challenge onion? Sí, eso es exactamente lo que es Pero no lo ha hecho Porque No es hasta el momento Ahora es mi turno Si quieres verlo Ahora quieres verlo Sí, el video va a ser en YouTube J.C. Iraeta Si quieres verlo en TV Just click en YouTube Y search for J.C. Iraeta Ok Es va a ser en mi canal Oh, ok Good luck Gracias Esto es como un apple Easy, ¿no? Esto es como un apple Sí, huele muy bien ¿Quieres probarlo? Sí, va a ser la tercera Tenemos la tercera ¿Cierto? Bien Pues se la come ¿En qué estamos, Brenio? Yo creo que usted se la va a comer todo Algo macheteado el inglés No es pero creo que los entendieron Jajajaja Qué importante que tratan Jajaja Es otra que viene nadie se la come Jajajaja Se la come Toda Uy, se me cayó un pedacito Yo me la alcanzo a comer Fácil, la cebolla Así que Pongámosla aquí, Freddy Guau, bueno, gracias Gracias por haber llegado A estos dos videos del reto De la cebolla con mi amigo Freddy Molina Si les gustan los videos, los invito a que se suscriban Al canal JC Iraeta Se les quiere mucho, los vemos en la próxima